A día de hoy, muchos de los científicos españoles tienen que salir al extranjero para llevar a término sus investigaciones en unas condiciones dignas, un hecho que obliga a replantearse las actuaciones a los políticos con responsabilidad en este ámbito. Entre ellos el ministro de Ciencia y Tecnología en Funciones, Pedro Duque, que ha presentado la decimosexta Semana de la Ciencia, que anualmente convoca el campus de Alcoy de la UPV. Entre sus objetivos, uno fundamental, conseguir que las mujeres se sientan atraídas por las disciplinas científicas y las ingenierías. España tiene una inversión en investigación, desarrollo e innovación que es menos de la mitad de lo que correspondería por su tamaño económico, el talento demostrado y por dónde queremos estar. Si conseguimos hacer esa inversión mucho mayor, entonces sí que será más probable que quepan todos los que formamos. Pero una cosa es, o sea, los talentos, que sepan desde el principio, cuáles son los sitios donde tienen más probabilidades de desarrollar su carrera y al principio, sobre todo, cuando uno tiene flexibilidad, y eso tenemos que hacerlo, con este tipo de ferias para que se desarrollen vocaciones en lo que la industria necesita. Y luego, a partir de ahí, desde luego, hay que incrementar el volumen del sistema de ciencia y tecnología y que no se vaya a ningún científico y que además España tiene que ser también, y eso es otro objetivo importantísimo del país, tiene que ser atractivo también para los científicos e ingenieros extranjeros que vengan. El desequilibrio actual entre la cifra de alumnos hombres en ingenierías y la de mujeres es a día de hoy abismal. Por eso, la Semana de la Ciencia, que incluye charlas, talleres y actividades, reserva un papel importante para las mujeres en todas ellas. La creación de vocaciones científicas es una de las tareas que el campus alcoyano de la Politécnica se toma más en serio. Por eso, previamente a la celebración de la Semana de la Ciencia, centenares de alumnos de escuelas alcoyanas pasarán por los laboratorios del campus para conocer todo lo que pueden aprender cursando formación científica en sus aulas. Lo que hacemos es demostrar la ciencia aquí, en los laboratorios, entonces vienen miles de chavales a conocerla y a interesante, miles de niñas. Y por lo que comentabas antes de las mujeres, nosotros estamos haciendo charlas y colegios solo con mujeres científicas, precisamente en institutos y colegios, para que lo conozcan. Y lo que hemos detectado, que eso es público, que hasta los 12 años, niños y niñas no tienen ningún tipo de diferencia a la hora de su predilección. Y es a partir de los 12 años, de primero de la ESO, donde se empiezan a producir esa especie de animaversión o de falta de interés por la ingeniería y la tecnología en especial. Y es un tema que tenemos que reflexionar porque nos estamos dejando casi la mitad de las neuronas de Europa, nos las dejamos fuera de un ámbito que va a crecer. Hacer la ciencia más accesible, de llegar a todas las capas sociales, a todas las edades y hacer posible que seamos capaces de dar la importancia que tiene el conocimiento que se genera, por suerte, en esta ciudad y en este campus.